El mayor muñeco diabólico del cine Chucky regresa a la pantalla grande para seguir causando pánico tal como lo hace desde los años 80. La cinta llega con el título El culto de Chucky y trae de regreso al personaje de Mika Pierce, interpretado por Fiona Dourif, que en la película se encuentra en el hospital psicuátrico tras los asesinatos realizados por el juguete diabólico en La maldición de Chucky del 2013. Sin embargo, es ese lugar llegar el muñeco, esta vez como parte de un terapia debido a que el personal médico no cree que sean reales la versión que fue realmente Chucky quien asesinó a los familiares de la mujer, desatándose así, muchas más muertes. Un dato más que relevante es que El culto de Chucky contará nada menos que con Alex Vincent, quien interpretará a Andy en las primeras películas del muñeco pelirrojo, cuando éste intentaba poseerlo en un momento y luego asesinarlo. La cinta se estrenará el próximo 5 de octubre y será la séptima desde su estreno en 1988.